El jefe de la División de Homicidios informó sobre el deceso de un joven en cercanías al río Orcojaguira, el cual se encontraba delicado de salud y se presume de un ataque de broncoaspiración con antecedentes de COVID-19. Asimismo, en este momento se ha trasladado personal de homicidios a raíz de los vecinos, o bueno, en este caso de los familiares. Aparentemente tendríamos un caso, un deceso de una persona, probablemente por COVID, y está en constitución de personal de homicidios al lugar, para realizar la constatación o el levantamiento legal de cadáver. Estaríamos hablando de una zona central por inmediaciones del río Orcojaguira. Según refieren, estaba delicado de salud, aparentemente había acudido esta persona al interior de un sauna, y bueno, en el momento de hacer retirar, lamentablemente se percatan que se encontraba tirado en el piso. Por eso, presumimos que se le haya presentado probablemente un paro cardiorrespiratorio con antecedentes de COVID.